te voy a mostrar la segunda parte del audi s line te recuerdo que no se le están cambiando gran parte de los componentes más que los altavoces por unos de mucho mejor calidad que según los audison y se le está agregando insonorización a 300 de las puertas así que te voy a mostrar cómo vamos en la parte de aquí ya puedes ver insonorizado completamente con espuma acústica puedes darte cuenta como todos bueno todo el cableado vaya está por encima de la espuma aquí puedes ver el tratamiento acústico que este es el rompe olas encima del insonorizante que es este tiene placa insonorizante encima tratamiento acústico para destruir la onda negativa de aquel lado también puedes ver como ya está completamente terminado qué tal amigos de youtube cómo han estado buenas tardes bienvenidos de nuevo proyecto mx auto boutique mi nombre es rené y pues bien les voy a mostrar los avances del audi a4 de hecho ya se quedó completamente terminada toda la parte es también muy grosa de que lo hemos tenido aquí adentro ya ok les voy a mostrar por acá ya está completamente terminada toda la parte de la insonorización ya tienes bases de montaje quiero que vean esta parte por favor esto que ustedes ven aquí abultado es una base de montaje en dos piezas eso está y esta otra que está aquí esta es de plástico abs y esta es de mdf que se hizo a la medida pero como se le hizo todo el trabajo de insonorización dense cuenta que integramos también la insonorización a la parte de la base de montaje estamos cancelando completamente cualquier tipo de fuga que haya por la parte de atrás aquí no se me está escapando el sonido pero por ningún lado pues está completamente sellado está completamente sellado todo el trabajo aquí lo pueden ver no tenemos absolutamente ninguna salida mi medio de la marca audición como se los había mostrado anteriormente ya con su tratamiento acústico esto que tenemos aquí es parte de las luces que le estamos poniendo de iluminación interior ahorita las van a ver se ven padrísimas ya vamos a empezar a montar toda la parte de las puertas y les voy a mostrar estas luces están geniales bien punto número uno aquí pueden ver toda la manguera original como no cruza ningún cable o sea no hay ningún cable salido ahí está ahí está porque lo que se hace es pasar el cableado directamente por el peine original cual cableado este cableado de las bocinas todo ahí ya tenemos una puerta montada así que voy a apagar la lámpara para que lo aprecien mejor incluso aquí vean en donde se mete en el tablero pues muy bien vámonos para la parte de acá arriba ahí pueden ver este foco es el que va a alumbrar esa puerta por eso está ahí colgando no por otra cosa y vean toda la parte de la iluminación del tablero punto importante toda esta iluminación está conectada a la iluminación original del auto que significa esto que en cuanto mi cliente le ponga la alarma se va a atenuar y se va a apagar completamente la luz en cuanto le quite la alarma va a volver a encender la luz como si fuera la de agencia y aparte pues toda esta luz vean esa puerta que quizá está padrísimo vean todo el contorno que le dimos como parte completamente la puerta en la parte de abajo y en la parte de arriba ahí pueden ver completamente cómo sale desde allá del tablero como recorre el tablero es darle una vista no se trata de saturar de hecho esto que ustedes ven aquí esta iluminación es de agencia pero no es por nada pero la de nosotros se ve mejor y aparte el trabajo como les decía ustedes veanlo no se ven cables no se ve nada extraño o sea está bastante bastante padre aquí tenemos el control se controla por medio celular bien aquí la tenemos si la quiere poner en otro tono miren vayan viendo voy a alumbrar esta parte de la puerta para que ustedes vean hay como la poder cambiando a los tonos que yo quiera para que los tenemos está padrísimo en verdad vean este entre rosita y moradito por acá nos vamos a ese azul ya vieron ese amarillo también se ve bastante padre el coche ese fíjense que se me gustó tal vez no se alcanza a ver muy bien aquí pero es un color amarillo se ve bastante padre el coche es gris como tal aquí tenemos otro color agua está bastante padre y pues ya tenemos todo para armar completamente las cuatro puertas ya tenemos terminada esta parte esa puerta la pusimos como demo puesto que la puerta atrás todavía no la tenemos armada pero ya tenemos absolutamente todo así que el día de mañana este audi se va después de un ratote ratote se va porque porque este trabajo de insonorización es lo que más tiempo nos llevó y recuerden que un trabajo de calidad pues no no se puede hacer al aventón vale así que pues ya con esto damos terminado el tour del día de hoy y ya mañana les haré el otro vídeo del demo de que tal se escucha el audio porque se escucha bastante padre con los nuevos altavoces que tenemos audison se le quitaron los de agencia y por ya mañana ustedes lo estarán escuchando se escucha bastante bastante padre así que por el día de hoy 2 de noviembre el 6 y cuarto de la tarde no se ve 6 y cuarto de la tarde terminamos hasta luego